JARIPEO DE LAS ESTRELLAS CON LUIS DE A. Saludos gente de Jaripea, aquí estamos con mi compa Luis. El chile de arriba contra el alérgico de Rancho Laguaje. Esperemos que todo salga bien. Y le vamos con todo. Saludos. Vamos a ver la jugada, le ponemos la rabia muchachos. El son que se puso de moda, ni más que no salgara la leche. Le gustó la grampa al alérgico, chulada de moda. Gracias a todos. Chirri se cae y se va a dar el equipo. ¡Fuerta! ¡Fuerta! ¡Falla y agua! ¡Que ya le dijo! ¡Que ya le dijo! ¡Se cayó! Este es el son de las estrellas con Juan Luis. Que te venga don Sergio Pelayo. Si les gustó la bonda simple y sencillamente. Regálen un aplauso, Ginete, Ganadero y El Toro. Y la banda que me regala una diana para... Va de reto la revancha en Las Vegas. Ya escucharon señores, el próximo domingo. Sábado. Próximo sábado juegan en Las Vegas Rancho Laguaje. Y es un reto cazado la revancha del alérgico contra el Chirris de Nayarit. Regálenme ese aplauso. Ahí se amarró la jugada y ahí se amarró el reto. Jaripeo de las estrellas con Luis de A. 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 A.